Se acabó el recreo. Es hora de visitar la zona de guerra. Battle Royale, el gas se está acercando a vuestra posición. Sugiero que os pongáis en marcha. Elimina todos los objetivos de la zona. Si necesitáis suministros, aquí hay un vendedor. Elimina todos los objetivos. Voy para allá. 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Vamos! 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 Ya se encamino. La zona segura se ha trasladado. El gas se está acercando. La zona segura se ha trasladado. 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 La zona segura se ha trasladado.